Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más sin percibir Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otro ser humano si ese amor va a ser reír Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible y una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antigué Dice que ningún marica entra al reino de los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala Sofía porque ya lo ha ñoñado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo No, la conciencia es muy bruta No es un misterio que todos somos igual Viene un angelito en un vientre Y no dura leer su referencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Piña es un regalo de Dios Ay, defiéndelo, añóralo, brotéjelo, adóralo Ya lo somos para otro juzgar Cien por ciento heterosexual Así, así Y tú A muchacha Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la ola del barrio y también del colegio Lleno de complejos, repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy bruta Cuesta entender que todos somos igual Es un bien un angelito en un vientre Y no dura leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Y en fin es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo, añóralo, brotéjelo, adóralo Ya lo somos para otro juzgar Don't be a fool This is not a gay record This is a reality song Ignorance Ain't taking us nowhere Copy Aproximadamente más de 30% de gays Se quitan la vida anual Quizás 1% de ellos son mis fanáticos De todos modos, a mí me importa El viojero Tory Esta Lit 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 Gracias por ver el video.